¿Sabes por qué? Porque aquí lo importante no somos nosotros los sonideros, lo importante aquí eres tú, tu público, porque sin nosotros, sin el público, no existiéramos. Así es que esos eventos son exclusivamente para ti, público conocedor de la buena música sonidera, padres. ¡Vámonos! ¡Gaviota! ¡A cabina! ¡Vamos a decir, vamos a decir! ¡A cabina! 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 ¡A cab La señora Díaz, el hermano de mi nombre, ahí está, ese es Freddy, ese es Freddy. Claro que sí, joven. El hermano de mi nombre, ahí está.